Por eso hay al señor, por el cura, el unido y el pasor Y aunque me gana del cielo y cambiarlo de color Moriré llevando negro en corazón Sabalé, sabalé, la culpa de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé, que en todo el mundo grite el jardín negro Aééé, yo soy sabalero, aéééé Sabalero, sabalero, aééé Yo soy sabalero, aééé Sabalero, sabalero ¡Eso! Aééé Yo soy sabalero ¡Fuerte el aplauso para bailar!